Hola, ¿qué tal amigos? El siguiente video que van a ver es un video muy triste. Es lamentable que en nuestros días todavía exista la falta de amor al prójimo, que exista la xenofobia. Estoy totalmente en desacuerdo con la actitud de la persona que van a ver a continuación. Y reitero mi apoyo total a todo el pueblo venezolano que se encuentra en el exilio en diferentes países debido a la triste crisis económica que está viviendo nuestro hermano país de Venezuela. Desde aquí, desde los Estados Unidos, les envío un abrazo fraternal y mis oraciones con el pueblo venezolano. Y luchando para que pronto su país sea libre de toda esta problemática. Y no estamos de acuerdo con la actitud de esta mujer lamentable. Y usted también, usted se tiene que largar de este país. No, no me venga a mí a decir en mi país que lo respete, hijo de puta. Venezolano invasor atrevido. Uy, ¿a dónde? Estoy así molestia. Usted se me va de aquí ya. Esto es zona residencial, estrato 5. Usted no va a invadir mi espacio. Usted no se meta. Usted no me grite. Usted no se meta. Aquí se arma la grande. Que venga la policía y se lo lleven a usted carcelado. ¡Ya! Pero señor, ¿a usted lo que está faltando? No, usted larga de aquí. Ya la policía vive y usted lo ha hecho atrás. Bueno, pero entonces que venga. Que venga. Que venga. Que venga. Ya viene esta truja. Llámela. Ya la llamé. Ya la llamé. Llámela. Ya no le digo más. Usted está invadiendo territorios que no le corresponde. Ella de aquí no se ponga de aquí. Usted se calla. Si usted no tiene voz ni voto en este país, usted se calla. Ah. Usted no se ponga de aquí. Ah, jamás. Se larga de aquí. Se me echará algo entonces. Voy a mirar desde la cámara cuando venga la policía. Ok. Y usted le puede. Anda. Listo. Cuidado si no le gusta que se llegan presos. Sí. Sí. Claro que sí. Así le digo yo mismo sí. Listo. Usted no tiene por qué. Usted se calla. Listo. Que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga. Lárguese a su tierra. Lárguese. 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 Dios la bendiga. Lárguese. Dios la bendiga. Dios la bendiga. Que no tiene voz ni voto. Usted se calla. Se debe de alargar de aquí ya. Sí. Jamás. Usted no tiene por qué hacerse eso. Usted no puede decir que yo me largue aquí. Usted no tiene por qué hacer. Sí. Yo soy colombiana y usted es beneco invasión. Lárguese de aquí. No estoy haciendo daño a nadie. Usted. Usted no tiene por qué hacerse aquí. Yo vine para acá a trabajar. Es una residencial estúpida. Dejé la falta de respeto. Que estoy grabando. Pero no me quiere decir. Sí. Sí. Hágale. Hágale. Y usted tiene consentimiento. Yo lo voy a denunciar porque ya le tomé una foto. Listo. Y yo la grabé. Perfecto. Y hablé con un policía. Sí. Yo también. Yo sé. Yo sé. Y ellos me conocen. Sí. Claro que no la van a conocer. Claro que sí. Ay no. Patrullera. Llámela. Llámela al patrullero al cuadrante. Aquí conversamos todo entonces. En reunión. Ahora a quién le acercas. En familia. Porque no hay.